180 cucharas, bueno, entonces eso dice, compré 180 cucharas. Hola mis amores, regresé nuevamente a mi canal de YouTube, yo sé que me habían extrañado mucho, pero es que estuve buscando varias cositas para enseñarles a hacer. Como ya lo saben, estoy probando trucos por ustedes y muchas de ustedes me dieron recomendaciones para hacer manualidades. Así que bueno, les voy a enseñar a hacer un espejo bastante económico, muy bonito, decorativo y pueden reciclar cosas como cucharas. Vamos a empezar entonces con los materiales que tienen que comprar porque todos los tutoriales siempre dicen, ay, todo lo tienen en casa, mentira, nadie tiene 200 cucharas en la casa, eso es falso. Para empezar van a comprar un, ¿cómo se llama el coso de cartón? O sea, un coso de cartón, ustedes me entienden, o sea, cuadrado lo venden, no lo venden así redondo. Yo no encontré donde comprar el espejo, ustedes lo escogen del tamaño que quieran, yo lo quería más grande pero me tocó pequeño. Entonces lo que hice fue que dañé un espejo que yo tenía personal y lo saqué. Pero en cualquier vidrería cercana lo pueden encontrar. Un plato plástico, ya más adelante les voy a decir por qué, pero ténganlo. Cómpranlo porque yo sé que en la casa no van a tener cucharas. Cucharas de estos plásticos de fiestas. Tienen que comprar también la pintura, sino que van a dejar el espejo ahí con cuchara blanca, se va a notar que fue cuchara blanca, nada que ver. Entonces yo compré los sprays, pueden elegir el color que quieran. Yo lo voy a pintar de gris y comprar aquí el gris que es como metalizado. Porque como les digo, yo soy así como, yo soy loca, yo soy chillón y todo, pero a mí no me gustan los coloridos. Entonces, ¿cuál es la manera más práctica y fácil de romper la cuchara? Yo empecé haciéndolo con la mano así normal y terminé con los dedos vueltos nada. Entonces lo mejor que pueden hacer es, cogen una velita y empiezan con, pues cuando tiene el palito, ¿no? Le pasan la velita así, chum, entonces queda como derretida y ahí cogen una tijera y la recortan. Y queda espectacular. Entonces, aquí donde hice el, donde marqué, donde voy a pegar al espejo, empiezo a pegar. ¿Y cómo lo voy a pegar si no he conectado la silicona? Bueno, entonces cuando ya se caliente el chocoro este, la pistola, ahí está calentando. Empezamos a pegar las cucharas. Entonces la idea es que pongan el pegante, ¿en dónde? A ver si está poniendo atención en casa, acá abajo, ahí. ¿Sí vieron dónde era? Ahora, recomendación súper importante. Compren full de las barritas de silicona, porque si se quedan a mitad de trabajo, gravísimo me parece. Ahora vamos a meter las cucharitas aquí adentro. Mira ya cómo va quedando de divino. ¿Estás viendo tú esa belleza? Si lo ves o no lo ves, va quedando lindo. Siempre en la parte de abajo, siempre, para que quede levantadito. Y lo metemos acá. ¡Sua! Mira qué lindo queda. Bueno, ya estamos por terminar. Falta la última vuelta de cucharas. Y hay que ponerle un alambrito atrás para que sea el que cuelgue. Como este es un espejo que realmente no pesa nada, que no pesa nada, no necesita pues el mega alambre o un coso así profesional de espejo, porque, niña, eso es invertirle plata a algo que no lo necesita. Ahora el plato que les dije, vamos a poner el espejo y lo vamos a marcar, porque lo tenemos que recortar para pegarlo ahí y pegar encima al espejo. Listo. Una vez cortado el plato plástico, lo vamos a pegar. Así que quede sobre encima de las cucharas restantes. Una vez lo tengan así, ya pasa pintura. Lo último que hay que hacer es pegar el espejo. Porque como ahora hay que pintarlo, si pegamos el espejo, pues queda el espejo pintado. Así que no. El spray es muy importante utilizarlo al aire libre, porque el olor es súper fuerte y además, por más que protejan todas las cosas, siempre va a quedar algo pintado. A mí me pasó. Entonces voy a bajar para pintarlo y ya vamos a ver cómo queda el resultado. Síganme los buenos, vamos a pintarlo. Listo. Ya pintamos todo el marco del espejo, las cucharas. Recomendación, usen guantes. Miren cómo quedé. ¿Sabían esto quién lo quita? Nadie. Bueno, no se diré que está de moda, estoy adelantada de carnavales. Ahora vamos a pegar el espejito, que es lo último, lo último, lo último que había que hacer. Lo único que tienen que hacer es ponerle full silicona, o sea, full. ¿Saben el término de full? Full. Y ahí sí ya no importa el horno porque pues no se va a ver. Y lo pegan con todo el cuidado del mundo, que les quede centradito, bonito, la parte de atrás ni la miren. Es igual no importa. Y este fue el resultado final, la verdad me encantó, estoy súper orgullosa de mi primer tutorial con manualidades. Quedaron las manos vueltas nadas, la próxima vez utilizaré guantes, recomendación que les haga a ustedes en casa. Pero quede fascinada, no puedo creer que esto tan divino y elegante haya sido hecho con cucharas. Si les gustó, denle like. Y si no les gustó, denle no like. Pero yo sé que les gustó, así que sé que todos les van a dar like. No olviden suscribirse, para los normales lo pueden hacer en el botón rojo. Y para los daltónicos en el botón verde. Espero que les haya gustado, nos veremos en otra ocasión con más tutoriales, ya sea de maquillaje, de belleza, de salud, de manualidades. Lo que a ustedes les gusta, por favor, o quieren que yo lo ponga a prueba o que quieren que lo haga, déjenmelo en comentarios que yo próximamente lo voy a poner a prueba. Les mando un besote y nos vemos. ¡Chao!